Si se la puede, ¡gana! ¡Gracias por ver el video! Gracias, gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Si se la puede, ¡gana! Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y feliz por la excelente recepción que ha tenido nuestro programa. Pronto vamos a vivir aquí, en nuestro escenario, momentos de mucha emoción. Las pruebas son realmente buenas. Hay desafíos simpáticos, otros que requieren una gran destreza. Y ya verán ustedes que hay algunas especialidades para familias que son espectaculares. Todas con gran sentido del humor. Esperanzadas, esforzadas, preparadas para ganar. Esperamos que todas triunfen y que se lleven todos los premios. Atención, amigos de Canal 13. Iniciamos Si se la puede, ¡gana! Un programa donde la familia es la protagonista y la gran estrella de la noche. Y lo primero es lo primero. Un cariñoso aplauso para quienes han hecho grande este programa. Nuestros reporteros familiares. Javiera Contador. Fernando Alarcón. Carla Constán. Y Patricio Oñate. Venga, adelante, adelante. Javiera Contador. Bueno, yo traje un pequeño artefacto. Mi prueba consiste... ¿Qué es eso? Y se juega con este elemento. ¡Oh! Pero chiquitito. Usted lo puede usar de llavero. Ya. Y no sé. De bolsillo. Estupendo. Esto sería lo mío. Muy bien. Y el mío es para celebrar cuando uno está de cumpleaños, santo, matrimonio, año nuevo. ¡Salud! Brindo para usted el público, si se la puede ganar. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Usted está en casa! La copita. ¡Está lista! Y además, como yo soy... No lo puedo negar. Soy muy buena para comer. Soy muy bolosa. Mi prueba consiste en esto. En una cuchara y en algo más. Así que, tiene que esperar a verla. Una cuchara y a la papa. ¿No se me va a dar? Mi prueba tiene que ver con la suerte, con la fortuna, don Raúl. ¿Y por qué mete usted la cuchara si yo no le he dicho? ¡Ay, claro! Eso me gustó. No, está bien. No, son las cartas, don Raúl. Las cartas. Las cartas. Los naipes. ¿Usted es pago? No. Pero mi familia va a depender de la suerte de las cartas. Nada más que eso. No, eso es todo lo que nos puede... ¡Y el misterio! ¡Y el misterio! ¡Y el misterio! ¡Y el secreto! Javier, entonces hay que comenzar. Yo voy a comenzar. Uy, tuve la suerte de ir a Valdivia. No, 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 no. No les traje mazapán. Hay valdivianos. Hay valdivianos. Allá están. Me tocó. Mira, mira. En el río calle calle se está bañando la luna. Lo pasé. Lo hice aquí repinto. Me tocaron días preciosos. Anduvimos en barco. Lo pasamos muy bien. Hay una familia fantástica. Hay una prueba, por decir lo menos, bastante complicada. Los invito, entonces, a ver esta prueba. ¿Quieren? Sí, de todas maneras. Vamos a Valdivia. ¡Ah, qué placer estar donde estoy en el sur, en Valdivia! Hermosa ciudad. Plena región de los lagos. Ciudad de ríos. Muchos ríos. Este, por ejemplo, el Valdivia. Otro que queda cerca, el calle calle. Dicen que se bañaba la luna. Eso pasa de noche. De día, hoy día, un hermoso día en el sur. Vamos a viajar por este río. Y qué mejor que una gran embarcación. Esa. Así que ustedes y yo vamos a viajar así. A subirse, acompáñenme. Aunque lo esté pasando muy bien, también viene a trabajar. Es mi labor. Soy reportera familiar. Y la familia que me toca es la familia de Don Guido Pérez. Pero antes de ir a verlos, conocer su casa y mostrarles la prueba para ver si se la pueden y si ganan, tuve que hacer cosas que en Santiago simplemente no puedo hacer. Uno, tomar aire puro. Dos, viajar por un río en un barco. Y ver la naturaleza. Miles de áreas verdes. Así que, por favor, los invito a deleitar la mirada con este hermoso paisaje que es de nuestra tierra y que se llama Valdivia. Después se va a hacer un barco que hay con la energía total para empezar este nuevo día de trabajo. La familia de Don Guido Pérez, la dirección Pedro Mont 3030. Es esta casa y veremos qué va a suceder en una nueva jornada de si se la puede ganar. Hola, lo estamos escuchando. Qué bueno. Ha llegado su reportera familiar. Qué bien. No me equivoqué de acá. Es la casa de Don Guido. Hola, Camila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho bien. Bien lo he pasado, Chancho. En un barco, en el río Valdivia. El río preciso. ¿Quién trabaja en la cervecería? Me contaron por ahí. Yo. La mejor cerveza de Valdivia. De Chile. ¿Y usted? ¿Algo con la ley o algo? Yo soy empleado en la corta operación de Valdivia y también soy estudiante. ¿Ah, sí de qué? Estuve en la Universidad de Los Lagos, Planificación Social. O sea, un trabajo serio para un hombre joven, por dentro, todavía estudiante. ¿Y los hijos? Aquí. ¿Cómo están? ¿Contentos que los papás llegan a la prueba de la familia? Sí. ¿Sí? ¿Emocionados? Sí. Bueno, como ustedes han visto el programa, supongo que más o menos saben qué premios tenemos. ¡Oh, sí! ¿Sí? Eso me gustaría, antes de que hagamos la prueba y todo esto, que le hicieran premios. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vamos a partir con la mamá, que me varió la puerta tan entusiastamente. Siempre para unos muy ricos. Así que, ¿qué le gustaría? Una cocina. ¿Una cocina? Una cocina. Perfecto. Yo de todas maneras, un auto. ¿Un auto? Y me lo gano. ¿Sí? Me lo gano. Me lo gano. Porque tiene un auto fantástico que regalarle. Si es que hace la prueba. ¿Y qué te gustaría a ti? Un microondas. Un microondas, qué bueno. ¿Y tú? Un equipo de música. Un equipo de música. Y al chiquitín, ¿qué le regalamos? ¿Una máquina? ¿Una máquina fotografica? ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver, tengo que esperarme. Sí, ya. Perfecto. Están todos los premios bien. ¿Listos para hacer la prueba, entonces? ¿Mita? Bien. Vamos. Acompáñenos. Vamos, vamos. Venga el equipo. Adelante. Cha-chan. ¿Cuál es la prueba? He aquí la prueba. He aquí la prueba. Se necesita alguien que la realice. Ahí tenemos nuestro piloto de prueba, José, que sería en su caso usted, el papá. Una dama que lo ayude y que le pase las pelotas, que sería la mamá y un pelotero. ¿Quién? Dos peloteros. Dos peloteros. Perfecto. Eso es lo que se necesita para esta prueba. ¿En qué consiste la prueba? Usted equilibra esa estructura compuesta de un tubo y un canasto. Camina cinco metros. Llega, siga, siga, siga. Su señora, cuando ya está marcado allá. Falta un poquito, falta un poquito. Ahí, ahí. Don Guido, una vez que usted llegó hasta este punto, tiene que aceptar diez pelotas adentro del canasto. Para esto, tiene un minuto y medio. Le recuerdo, un minuto treinta segundos. Su señora le va a ir pasando las pelotas y sus hijos la van a ir recogiendo a medida que se vayan cayendo. Es difícil, pero la sacamos. Un momento, veámosla primero. Peloto de prueba, por favor. Posición de origen. Todo en posición. Y le resumo rápidamente. Minuto y medio. Equilibra. Camina. Y luego su señora le pasa las pelotas. ¿Ok? Diez tiros. Perfecto. Vamos. ¿Está listo el pelotas de prueba? Y vamos. Tiempo. Camina a cinco metros. Va a estar marcado, así que su señora le va a alzar. Vamos. Los diez tiros. Los diez aciertos. Tiros pueden ser muchos. Uno. Dos. Tres. Tres. Aquí la ciencia está en tener... Upa. ...de poder lograr equilibrar solamente las... Tres. Tres. Recen y calma. Cuatro. Cinco. Se los pasa y se corre un poco para que él tenga espacio. Seis. Tres. Vamos. Siete. Vamos. Falta poco. Ocho. Nueve. ¡Bien! ¡Ah! Realizada y concluido. Un aplauso a nuestro piloto. Lo veo tranquilo. Lo veo confiado. ¿Un hombre confiado? De todas maneras. ¿Sí? Optimista. 100%. ¿Cómo está el estado físico de...? Bien. Bien. ¿Bien? ¡Ay! Por el ganar de mi roba. Lo otro que vamos a necesitar es un lugar amplio porque a lo mejor en el living no alcanza. Me habían contado que a lo mejor en la cervecera se pudiera ensayar. Podría ser. Ya. Un gusto. Que estés súper bien. Un placer. Gracias por venir. Un placer. Pero es mi labor. Mi labor de reportera familiar. Eso, eso, eso. Ahí, ahí. Así. Ahí. Más suerte. ¿Ya? Ahí va. Ahí, ya. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Uy. ¿Se ve la altura? Eso, ahí va. Me siento bien. Me siento bien. Me siento muy empezando. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sabes sin tu dolor ahí? Pero si tienes rojo. Tienes rojo. Andy, anda a buscar una bufanda adentro. Ahí, ¿contra? Ahí sí. Ahí. ¿Ahí? No parezco eso, ¿no? Ya. Ahí. No, todas, todas. No, pero no tiene ahí escanayos. Ahí, ahí, ahí. Ve, ve. Ahí, ahí. Eso, eso. Eso, eso. ¡Bravo! Pero también, ¿qué le parece, don Raúl? Complicada. 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 ¿Qué le parece, hermanos míos? ¿La escuché demasiado difícil? ¿Sabes que lo que va a hacer es que si tienes suerte, va a tener suerte, si no, se va a ir de pera. No, pero constante. Bueno, toda mi familia me ha tocado trabajadora, empeñosa. Y lo más entretenido fue dónde ensayamos al día siguiente. Porque yo, la verdad, me quedé en baldía, no me vine al tiro. Es imposible. Aprovechando de respirar aire. ¿No puede ser? Y nos prestaron. Bueno, el jefe de la mujer, de la señora de Don Guido, nos facilitó la cervecera. Entonces conocimos cómo funcionaba, todo. ¿Querían ir a mirar? Bien pegado en la mera. Y probaron la cerveza. Probamos la cerveza. Y probaron la cerveza también, por supuesto. O sea, que aquí ahora vamos a ver un lugar donde se prueba la cerveza y donde se hace pruebas para si se la puede. Claro. Además que la chicha avanzada en baldía es muy buena también, ¿eh? Ya. Menos conversa y más trabajo. Vamos a ver cómo va esta prueba. No, perdón. Bien hecho. No te estoy retando, Pati. Súper bien. Trata de mover los brazos ahora, ¿eh? Mirá, la profe, fíjate, ¿por qué? Ahí. ¿Ahí? Es bien. ¿Es pesado la del artefacto? ¿Me tiene sobre la pera? Es pesadito. No es tan pesado, pero creo que sí hay que tener como... Sí, claro, que está súper inestable. Pero igual, ¿eh? Pero él tiene condiciones, además, para llevar a cualquiera de nosotros. Partió cero. Pero no tiene nada que ver. ¿Y si hubiera tenido barba hoy el concursante? ¿Qué habría pasado? No lo sé. ¿Qué habría tenido que afeitar? No, miseriamente. Javiera, ¿tú intentaste hacer eso? Créanme un robo que lo intenté y me resultó. ¿Te resultó? ¿En serio? Mira, es buena, todos los cabros chicos. Pero... Son padres, los niños, los niños. ¿Y él? Me resultó solamente un minuto de equilibrio, sin tirar ninguna pelota. Eso es lo más complicado. Porque uno pierde la perspectiva. Y es bueno, la gente pasa sobre... Hay un tipo con una gustión en la boca y en la pera. ¿Quién se la conoce? Se la puede ganar, ¿no? ¿Sabes qué? Pasamos para un taxi y se la puede ganar y todo. Lo conocían en bandida. Creo que uno de los... Uno de los ayudas puede ser que la firmen la pera, pero con la nariz la apuntar. ¿Es cierto? Ya. Sí, a ver. Es como timón, ¿ves? Claro. Súper, bien. Bien. ¿Todo la prueba? ¡Oh! Oye, ya. Camila. Sí. Oye, hija, tenemos problemas en serio con el asunto del viento. ¿Vamos a hacer eso? Eh... ¿Pero no habrá problemas? No, 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 no. ¿Ya? Ya. Hola, hola. Hola, hola. De aquí, sí que hay espacio. ¿Ves? Uh, de aquí estamos impecables. De aquí sí que estamos impecables. Bien buenos locales. Mira, aquí lo vamos a ver. Sin problema, ¿eh? Sí, justo. Súper bien, súper, súper bien. ¿Qué pasa? No, de aquí está impecable. Impecable. ¡Ah! ¿Hola? Hola. Javier Acontor. Sí. Ya, si se la puede, gana. Perfecto. Pero tenemos a alguien que nos ve en baldía. Así que, bueno, en eso ando. Ando buscando a Anita, que trabaja aquí. Anita, sí, correcto. Creo que vino con su marido a practicar, no sé si lo viste, con un tubo grande, con un canasto. Se nota. ¿En la sala de fermentación está? ¿En la sala de qué? De fermentación. Yo recojo. Bueno, yo me voy porque dejé la barra sola. Ay, te pasaste, Luis. Muchas gracias. Bueno, los de los imaginaros, imagínan lo que es, pero... Vengo, mariadito. Mira. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué bien es? Hola. ¿Y tú no te ibas ayer? Me iba. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Me iba, pero la verdad no fue el... Porque está tan lejos de un día. Así que lo eché en el navinar. ¿Cómo están? Ah, súper bien. ¿Y está en su casa? ¿Quién está? Sí. Y como hacía frío, la vecina dijo que se habían venido a trabajar aquí. Ay, qué bueno, qué bueno. Así que al final el jefe la dejó. Sí. Buena onda. Buena onda. Mira. Bien. Súper bien. ¿Cierto? Avance, 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 avance. Bien. Lo más importante es que domine eso, que se sienta tranquilo. Para que después nosotros seamos la segunda patita. Más seguridad tiene que ir y mejor la destreza. Sí, no. Está súper bien. Así que... Yo creo que mañana vamos a andar bien y el juez va a andar mejor y nos vamos a dar a la luz. Bueno, ahora el gimnasio. Este es el gimnasio. O sea, es una prueba que necesita espacio. Necesita mucho espacio. Y en la cervecera ahí, si el viento está embotellado, lo sale mejor. Un olor adentro. Él se quejó. Era la sala de fermentación. Levadura. Levadura. Una buena cosa que se llama... ¿Cevada? No, no. Lupus. Lupus. Atento al lupus. No, el lupus es una... Además de la cebada se le echa lupus, que es una semilla gordita. Ah, ya. Javier, a él se quejó un poco de viento. ¿Había viento ese día? Sí, las pelotas sobre todo, como se van tan arriba, se tiran. Hace un poquito de frío afuera. Oye, espectacular anda ahí, ¿ah? Y ahí está dominando bien el equilibrio. Muy bien. Una. Una. Vamos. Dos. Tiene minuto y medio. Tres. Tres. Cuatro. Mira que tenía fe el hombre, ¿ah? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Mambo. Y. ¡Bien! 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 ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! Tenían razón usted, una gran familia. ¿Vamos a conocerla? Difícil. Vamos a conocerla. Se necesita de hartos espacios, pero aquí lo tienen, así que vamos a ver qué pasa aquí en estudio. Por favor, eso sí, un aplauso de ánimo a esta gente que viene de Valdivia, con con todo el empeño del mundo, por favor, para recibirlo. ¡Buen día a todos, papiña! ¡Buen día, a todos! ¡Mucho gusto! ¡Encontrada! ¡Máte la noche! ¿Cómo estás, señora? Doña Anita, Fernando Nicolás, ¿cómo estás? ¡Muchas suertes! Quiero repetirles, ¿por qué están participando ustedes? Además del auto, porque es tan formidable, como dice usted. También tenemos un equipo de música, un microondas, una cocina, una cámara fotográfica y el auto que ya... ¿Estamos, entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El ánimo, la barra está bien? ¿La elegía sí? ¿No se escucha? ¿Está el ánimo para don Díos? ¡Claro que sí! ¡No es el ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos, don Díos! Sí, le quiero recordar algunas cositas para que le quede claro a usted y al público. Tiene un minuto y medio, ¿cierto? Son diez aciertos. Si se le cae, si pierde el equilibrio, me importa, mientras no se le caigan las pelotas del canasto. Las que se caen no cuentan, pero si no se caen puede seguir y cuentan las que están adentro. Soy muy enredada para explicar, pero ¿me entendió? Sí, estamos calentos. Perfecto, ya. No, no, no. No, no, no. Clarísimo, muy claro. Aquí está el besito de la buena suerte de doña Anita. Sí, ya, ya, ya. Los peloteros están listos. Mire, por favor, preparados los peloteros, comparados con todo. Aquí está el globo. Usted me dice cuánto. Tú le vas a avisar los cinco metros, ¿cierto? ¿Los tienes claros? Sí. Perfecto. ¿Dónde te queda, don Díos? ¿Estamos? Muy bien. ¿Ok? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Vamos. Cinco. Seis. ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¿Te quedan tres? ¡Vamos! Seguimos. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos, vamos! ¡Diez! ¡Aplausos! 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 ¡Partimos bien, chiquillos! ¡Bien, chiquillos! ¡Quedan cinco segundos! Se le cayó y quedaban cinco segundos. ¡Nada, nada, nada! ¡Súper emocionante, ¿no? ¡Aplausos! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, chiquillos! ¡Bravo! 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 ¡Bien, papá! ¡Equiput! ¡Muy bien, pues, caminadas! ¡No! ¡Monete, muy rápido! A las familias judiciales también. ¡Cinco segundos quedan! ¡Cinco segundos! ¡Fantástico! ¡Fue formidable! Fue formidable. ¡Fue formidable! Felicitaciones a la familia... Sobre todo, si es de Valdivia, de provincia, ¿cierto, don Guido? Y a la Javierita que ha tenido la suerte también De ayudar ahí Es impecable Ahora me toca a mí Voy a presentarles una familia muy encantadora El dueño de casa es don Jaime Ramírez Él es químico Vive en Santiago Tiene una familia preciosa ¿Quieren que les presente la prueba que yo les dije que hicieran? Ahí está la prueba Vamos a ver Estamos frente a la puerta de la casa De la familia de don Jaime Ramírez Ellos van a participar en el programa Si Se La Puede Gana Muchachos de la producción Cuando yo entre y me abran la puerta Ustedes preparan la prueba de inmediato ¿Les parece bien? Trabalo una sorpresa a esta familia Voy a proceder a tocar el timbre Don Jaime Ramírez Del programa Si Se La Puede Gana Canal 13 por supuesto Muchas gracias Preparen el resto Preparen el resto ¡Preparen el resto! ¡Preparen el resto! ¡Preparen el resto! Don Jaime, me gusta saludarlo Con usted conversé la noche por teléfono, le dijo que tiene una familia encantadora Y por supuesto que son encantadores porque las sorpresas que me tenían me asustaron de repente aparecieron La mamá, junto a saludar a la señora Encantado ¿Viste a aquellas niñas? Hola Bueno, ustedes han visto el programa, ¿cierto? Saben las bases del concurso, saben cómo hay que hacerlo Y la emoción y el suspenso que tienen, ¿cierto? Gracias Ya, ¿se han puesto de acuerdo los premios de alguna manera? Yo sé que van a querer el auto El auto, para la familia Ya, eso lo vamos a dejar para el final porque quiero hablar de los otros premios en vez de estar tarde ¿Cuáles son los otros premios que eligieron? Una estufa Una enceradora Una bicicleta Una bicicleta Cámara fotográfica Y el televisor Y el automóvil para la familia ¿Y sabe por qué no íbamos a la familia? Porque tenemos al sol Sorpresa para ustedes Ustedes se han dado cuenta que no traje las cartas con los premios, ¿verdad? Sí Pero es que las cartas tengo afuera ¿Fuera? ¿Ustedes ya decidieron los premios? ¿Fuera? Porque hemos decidido, de acuerdo a la carta que ustedes nos enviaron con la fotografía familiar Sí Todo el equipo de producción miró la fotografía y dijo Hagamos una variante ¿Cuál? Esta vez no serán los papás los que realizan la prueba Alfredo No, 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 no Y por unanimidad Por simpatía, dulzura y belleza han elegido a las dos hermanitas ¿Qué es lo que les da la prueba? ¡Me va a dar un ataque! ¡Me va a dar un ataque! Y les tengo una sorpresa afuera Además de las cartas les tengo una prueba ¿Quieren pasar a verlas? ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Vamos a desviarlo Por aquí, por aquí está el escenario de la prueba Vengan por favor Ubíquense por acá Y fundamentalmente las que van a realizar las pruebas Las hermanas, ¿tu nombre? Carolina Carolina y Cecilia Mira, de aquí, de esta línea que hemos marcado acá Hasta donde están esos payasitos, que son 13 Hay 3 metros y medio Ahora, 13 payasitos no es un número arbitrario 13 porque es nuestro canal 13 ¿Ya? Ahora, ustedes van a tener un montón de cartas Aquí Y en dos minutos y medio me tienen que derribar Lanzando la carta en esta forma A una de las cartas de la fe En forma alternada ustedes Una, 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 una ¿Se parece? ¿Se parece bien? Ya Entonces, ¿quieren probar? Dos minutos y medio, tres minutos y medio Trece payasitos y un montón de cartas para cada una Para que alternadamente las derriben en dos minutos y treinta segundos Y a ustedes le ponen la barra, la garra Y usted, maestro, me graba, los ensayo y toma el tiempo ¿Ya? Perfecto Ya, ¿a ver cómo? ¿Tienen un grito de guerra ustedes? Grito de guerra No les puedo creer, a ver Atención, parra Mi familia Se la puede Mi familia Se la puede Eso se la puede ¡No! Ya, ¿quieren probar? Ya Ya, tú que sé Fuerza, poder, poder, poder Ah, con vibraciones, ah Ya Vamos Sí ¡Ah! No es para ti ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué me lo voy a joder? ¿Y si se la puede? ¡Ya! Bueno, chiquilla Yo ya les mostré la prueba Don Jaime yo me tengo que despedir Lo voy a dejar Señor Año Tiene usted una familia encantada Estas chiquillas son sensacionales Y espero que ganan, ah Cecilia Gracias Dina Y Alfredo Cada uno tiene su misión, ¿verdad? Y mucha sangre, mucha sangre Porque yo soy el padrino de ustedes Y lo único que yo quiero Es que se lleven todos los premios que eligieron Nos vemos Tienen lunes, martes, miércoles Y el jueves nos esperan En los estudios de Canal 13 Ya ¡Suerte! Gracias ¿Cómo era el grito? ¿Cómo era el grito, familia? ¡Atención, parra! ¡Mi familia! ¡Carafe! ¡Mi familia! ¡Se lo puede! ¡Y si se lo puede! ¡Gana! ¡Carafe! ¿Qué le pareció mi familia, eh? Las hermanitas Ramírez Claro Carolina Carolina es la más alta Tiene 23 años Y la más revoltosa la chica Tiene 17 años Se llama Cecilia Sumamente revoltosa ¿Quieren ver cómo ensayaron Y cómo siguieron practicando Y lanzando Ya empezaron a lograr Cierta prestancia Para lanzar las cartas ¿Quieren servir? A ver Vamos De todas maneras ¿Te grabas? Toma, tú me tomas el tiempo Ya Ya ¿Estamos listos todos? Sí Ya ¿Tú me decís mamá? Uno, dos Ahora ¿Por qué estás sola ella? ¿Por qué estás sola? Parece una payasada en el juego Pero por eso va Porque el payaso Las eligió el... No, no, no Porque estaba sola No estaba con la hermana Ah, porque está en el colegio La hermana en este momento En el ensayo Ellos ensayan por turno De 8 a 3 una Y de 3 a 11 la otra Y puede que alguno no más Algunos payasos Se lo deja pendiente Cuando habían dicho Que iban a entrenar Entrenaban juntas Todo el tiempo Entrenaron juntas Sí, pero hay momentos En que están en el colegio Ahí está en el colegio Y, ¿cómo estamos? La carola ha platicado Todo el rato ¿Sí? Bien, ¿quieres platicar un poco Tú? ¿Cómo andás? Oye, ¿cómo le está la carola? Viene con ánimos nuevos Sí Hola, carola ¿Qué es lo que se llama ánimos? ¡Ánimos! Ya, desde chiquitita Se acostumbra a tirar los platos ¡Ja, ja, ja! ¡La cara! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy, ochenta, dos cartas ya! ¡No puede ver nada! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡Y ganan! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Simultáneas Esto es como las simultáneas del ajedrez ¡Claro! 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 ¡No! ¡Hay que hacer ser certero! ¡Vale! ¡Tenemos el brazo y ayudan con la muñeca! ¡Con la muñeca! ¡Ahí! ¡Ay no! ¡El entrenador! ¡El entrenador está diciendo también sus opiniones! ¡Así a la malos naifes, belli! ¡Vale! 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 ¡No hace pobre papá! ¡Claro! pobre papá ¡Papá ven! ¡Papá ven! ¡Vale! ¡Tenemos al lado del señor! ¡Era el papá! ¡ος Jenny! ¡兔 Èra el papá! ¡Tá want... ¿Cómo se llama el papá? Don Songaís en beer ¡Don Jaime Ramírez! Tiene nombre jugador de fútbol, ¿eh? Tony Ramírez. Qué buena onda la familia. ¡Encusiastas! Bien. Tienen originales maneras de saludar. Mucho ánimo, bromao. Mira el pampajo, bien mirando. Y ese es el huesito que hace el Fernando Alarcón. El huesito de Fernando Alarcón. Vamos a ver qué pasa ahora en este tercer día. ¿Y le dirían nombre a todos los payasos? ¿Tornández? Sí, patoñate ese es la onda. El quino. ¿Patoñate? ¿Cuál es el señor? El último de acá. ¿Cuánto está? Gracias. ¿El tiempo? Ya, estáis súper bien. ¿Cuánto? O sea, a ver. ¿Cuánto? Seis. Dos, cuatro, seis, siete. Ya, y al plato no hay más de tiempo. Vamos a intentar hacer la prueba ahora. ¿Una corrida? Ya. ¿Ves? Ahí están haciendo ejercicio. Están haciendo ejercicio. En todo físico. Vamos a vivir. Esta es la garrita blanquita. La garrita blanquita. Uno, dos, tres. Tienen que caer los trece para llorarse. Los trece para eso. Sí, sí, por supuesto. Tienen que explicarse que las personas que están ahí son las que les caen mal. Hice de terapia. Poco a poco se adquiere una velocidad, ¿no? Sí. Están expertos. Buenas. ¿No es que a uno? Sí. Que el amor es la vida. No es que a uno? No es que a uno? No es que a uno? ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 Qué ánimo y hay mucho avanzado. Por supuesto. ¿Y qué les parece si les presento de inmediato a esta familia? Vamos a conocer. Y a ustedes también, querido público asistente, y a usted en su casa también, público televidente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Permítanme decirles que es un honor para mí dejar en este escenario a esta familia Ramírez encabezada por Carolina Cecilia, su padre, la madre y su hermano. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¡Qué gusto, señora! ¡Muchas gracias! 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 Esta familia, don Raúl, está participando por un televisor, una bicicleta, una cámara fotográfica, una enceradora, una estufa. Y adivine por qué. Ford Fiesta Formidable. ¡Exactamente! Y a propósito del Ford Fiesta Formidable que ha mencionado don Raúl, ¿Quién se va a llevar de ustedes el Ford Fiesta? Nosotros. Nosotros. Vamos a someterlo a votación. Ya, yo voy a dirigir esta votación. Que levante la mano la persona que cree que el auto va a ser para los papás. Ahora ya. Uno, dos, hay dos. Dos, 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 dos. Bájela. Que levante la mano el que piense que el auto va a ser para nosotros. Un, dos, tres, ganamos. Ganamos, ganamos. Ya, nosotros nos atendemos. Ya, muy bien. Le vamos a hacer mucha suerte, pero ustedes tienen un grito de guerra, chiquillas. A ver, todo el público tiene que colaborar con este grito de guerra, ¿no es cierto ya? Ya, nos ayudamos. Ya. ¿Tú nos apoyan? Ya. Fuerza. Atención, barra. Mi familia. Se la puede. Mi familia. Se la puede. Y si se la puede. ¡Gana! Una familia simpática se merece todos los honores. Nosotros pasamos a publicidad y volvemos con ustedes enseguida. Gracias. Si se la puede. ¡Gana! Fernanda Larcón. Ya estamos así de vuelta. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De aquí, desde los payasitos hasta donde estás, Cecilia. En este caso hay tres metros y medio. Igual a donde está Carolina. Hay trece payasitos. Hay que derribarlos en dos minutos y medio. Dos minutos treinta segundos. Chiquilla. ¿Qué pasa? Ánimo. Fuerza. Carolina. Ánimo. Fuerza. Ya. Cuando ustedes me digan... ¡Vamos, Cecilia! ¡Vamos, Cecilia! ¡Para Buenos Aires! Cuando digan, cuando ustedes quieran... ¿Están listas? No. ¿Listos, Cecilia? Uno, dos, tres. ¡Tiempo! ¡Vamos, Cecilia! 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 Quedan seis horas Bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Vale mucho la alegría con esto Vale mucho la alegría y la buena disposición de Ani ¡Un aplauso fuerte del público! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chiquillos! ¡Gracias! ¡Mi familia se la puede! ¡Mi familia se la puede! ¡Y si se la puede! ¡Gracias! ¡Chiquilla, chiquilla, chiquilla! ¡Nosotros también nos la podemos! Así que le voy a hacer entrega del auto allá afuera, don Raúl Me esperan un ratito, vuelvo enseguida Vamos familia, yo los llevo a entregarles el auto ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Lo hicieron muy bien, chiquillas! ¡El auto entregado por fiesta 1998! ¡Mi familia se la puede! ¡Mi familia se la puede! ¡Mi familia se la puede! ¡Se la puede! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Se fue el fiesta! Y se la puede, ¡Gracias! ¡Y se la puede gana! Ahí está la demostración Una demostración más, una vez más Y ahora Ay, pero yo que contagiada ¡Qué ganana! Pero entusiasmo todo porque las chiquillas caían una entusiasmo Signame, narcissique Quiero destacar que soy la tercera mujer que participa Y lo hicieron súper bien, un aplauso a todas las mujeres chiquilla ¡스�... ¡Sí! ¡Súper bien, súper bien! La genial es que no somos machistas, ¿no? Súper bien, súper bien. La genial que no somos machistas, ¿no? ¿Qué les parece si me cambio de ubicación? ¡Oh, bravo, bravo! ¡Superman! No faltaba más. ¡Qué gentil! Muchas gracias. Carla, cuéntenos. ¿Fue al norte, fue al sur, fue al centro? Nuevamente me quedé en nuestra increíble capital. Me quedé por acá. ¿Qué les parece bien? Súper bien. Súper bien. También una mañana muy, muy rica. Fue a conocer a una nueva familia. Y para qué les cuento. La prueba es muy entretenida. Como esas que me gusta a mí. Así que vamos a ir a conocer a esta próxima familia a través del video. A Don Américo, Vera y a toda su familia. Porque aquí están. ¡Hola! Ya llegamos junto a todo el equipo del Si Se La Puede, Gana. Así que mucha atención porque vamos a conocer una nueva familia junto a nuestros pilotos de prueba, Juan y Gerardo. Así que acompáñenme porque estamos aquí en la Avenida Salvador. en Santiago. Vamos a conocer a Don Américo Vega. Su señora, a todos sus hijos. Venga, atrás nomás. Me lo voy a ver con patrón. ¡Hola! ¡Uy, permiso! ¿Cómo estás? ¿Almuzaron o no? No, no lo esperaron. ¿Tú eres el mayor o no? Sí. ¡Hola! ¡Date cuarto! ¡Américo! ¡Américo Junior! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Llegaron los premios. ¡Hola! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Hola! ¿Por qué no me presentan todas sus familias? A ver, mi señora, María Isabel, Américo... ¡Ah! Yo, presente. María Isabel, Américo, ya lo conocí. La Constanza. Hola, Connie. La María de los Ángeles, ella. Hola. Y la chiquitita, ¿qué se llama? Valentín. La Valentín. Aquí están todos los premios, así que comencemos a elegir. ¿Por la señora? ¿Quién se lo elegí? Acá está. Yo lo tenía guardado. ¿Quién más quiere elegir? Américo, ¿a ti qué te gustaría? La tele. María de los Ángeles. ¡El video para ver las películas! Ya, ¿y el papá qué quiere, don Américo? Yo, el Ford Fiesta azulito, este, porque soy de la U. ¡Ay, pero no es que azul, ¿qué vamos a hacer? No, es que igual. Yo soy de la U, así que tiene que ser azul. ¿De la U, en serio? Ya, esta fue la parte bonita del asunto. Voy a guardar que estaban las cartas por acá, porque ahora vamos a ir a conocer la prueba. ¿Pero ustedes creen que todo el peso es para tu papá? ¡Sí! ¿No? Esta es una prueba compartida, así que vamos a conocerla, porque nuestros pilotos de prueba nos están esperando allá afuera. Ya, vamos, niños. Vamos a ver en qué consiste la prueba. ¡Ay, qué difícil! ¡No, no, no! ¿Para qué se preocupan de eso? Eso es un total. Quedémonos por acá. Les presento a todos, a Juan y a Gerardo, nuestros pilotos de prueba. Así que, ya muchachos, muéstranos en qué consiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué complicada! No se pueden quejar si ni siquiera han practicado todavía. Es que se es maladarista. Yo después les voy a enseñar el secreto. Vamos a ver. Vamos a revisar algunas cosas de esta prueba que son importantes. Ya, mucha atención. Como ustedes vieron, esta prueba consiste en tres fases. Lo más importante de esto es que si a alguno de ustedes se les cae la cuchara, tienen que volver al comienzo, ¿ya? Es decir, hacer nuevamente esa fase, no la prueba completa, solamente esa fase. En la última parte, como ustedes vieron, ustedes dos se van a tener que cruzar. Si a alguno de ustedes se les cae la cuchara, los dos tienen que empezar de nuevo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hagámonos ahora! Sí, hagámonos. Así que acompáñenme. Ustedes se van a ubicar ahora. Nadie me hacía la cuchara. Se resbala entera. Papá, es importante que la cabeza esté totalmente estirada. Ahí. No, pues que ahí se ha apagado. Practiquemos primero el equilibrio y después con la cuchara. Mejor. Para que no complicamos la existencia del tiro. Vamos a tener que conseguirnos la cotira. ¡Eh, niño! ¡Aplausos! ¡Avivo! No, pero el tiro así con la cabeza. Como que llevamos la cuchara. ¡El besito! ¡El besito! Ya papá, vengan por acá porque les voy a dar las últimas instrucciones. A ver. Van a tener el fantástico tiempo de los dos minutos. Vamos a tratar. Vengan esos cinco, de buena suerte. Que les vaya excelentemente bien. Les deje cualquier cantidad de cuchara. Gracias, gracias. Un millón de gracias por todo. Chao. Ya pueden seguir hablando de los papás. ¡Chau, niños! ¡Que les vaya bien! ¡Chau, suerte! ¡Aplausos! 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 Esta es una de las cosas más difíciles que hemos hecho. Bueno, pero... Me puedes tomar la cuchara con la mano en la nariz. Bueno, pero... Justamente con respecto a eso vamos a hacer una aclaración muy importante. En esto el tamaño de la nariz no tiene nada que ver. Y si es la base de la pinga. Mejor puedo... Pero en los latidos del cucharón, sí, tiene que ver con la cuchara. No, pero de verdad. Y otra cosa, ustedes saben que yo en mis tiempos mozos les voy a confesar que practicaba balé, aunque muchos no lo crean. ¿Balé? Claro, balé. Yo tenía camiones. Bueno, y les voy a decir que esta prueba requiere de mucho equilibrio y de mucha concentración. Es larga. Claro, es muy larga. Pero además como están ellos en pareja, se ayudan, se dan más ánimo. Oye, si ellos hacen la prueba, entonces podrían bailar balé. Además. Yo les enseño, por lo menos. Ahora no les voy a enseñar a bailar balé porque vamos a ver qué sucedió los siguientes días con esta familia. A ver. 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 Physical attack. A ver. A ver. Uy, cesto a ver. Imprensimo. A ver. A ver. No, 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 no. A ver, eso, haciendo raíz 겁니다. A ver, eso. A ver. No, no. A ver, no, no. Todos los días se aprende a algún nuevo pato, ¿te das cuenta? Mira el perro, el perro. ¡Ah, ya está! De noche y de día, con la cuchara. ¿En la casa entraron el escupo? Sí. Justo, en su justo. ¡Qué buena la música! Un poquito más de tiempo, ¿está bien? Con el tiempo que tenemos no nos podemos equivocar. Y es re difícil no equivocarse. Nosotros en serio, por lo menos un minuto más. ¡Grande, sí! ¿Se sube? ¿Se sube? ¡No! 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 No era tan fácil hacerse de mí. No sé cómo estamos ensayando. ¡Para querida estamos ensayando! ¡Para querida estamos ensayando! ¿Para qué? ¡Tan mal! ¿No era la... ¿Es que se siente que pasamos? No, mira... ¡Se logra! ¡Ese es que el tiempo es súper corto! Si en dos minutos, si no nos equivocamos, lo hacemos. Pero necesitamos un minuto más. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Lleguemos a un acuerdo! ¿Ya? Porque un minuto yo encuentro que es demasiado, pero... 30 segundos podría ser. ¿Les parece? Yo creo que igual se pueden acomodar un poquito más, 30 segundos... Algo es algo, ¿no? Tenemos que el máximo equivocarnos una vez. Ojalá que nos resulte todo bien y nos vemos allá. ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Como una madrina la Carla. Sí... Me corté bien. Me corté bien. El tercer día. Se conmovió. Fue buena. Fui buena. Oye, está buena hacer una fiesta con la música de Nante, bailar con la cuchara. ¿Ah? Divertivo, ¿no? Todos los... Chicoticos. Exacto. ¿Ah? Gerardo Parra le habría quitado 30 segundos. ¿Qué le parece don Raúl? Ya vamos en el tercer día y van evolucionando mejor. Aparte que le dimos 30 segundos más. ¿Qué pasa si estornuda? Esa fue una concesión suya, Carla. Claro, me corté bien. ¿Alguna vez tiene más tiempo yo? Oye, pero fue buena la pregunta de Fernando. Ahí está. ¿Qué pasa si estornuda de boca al sexto? 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 ¿Cuántas personas se estornuda? Ah, ya se agrandó. Digamos que las personas que están en sus hogares ahora que no hagan la prueba a la hora de almuerzo. No, no es recomendable. Esta prueba le hace morón con un cucharón. Pero, ¿vieron que ellos se dan vueltas no como lo hicieron los pilotos de prueba, sino que mirando hacia afuera? Los pilotos de prueba andan como Rafaela, ¿eh? Mañana. 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 Ay, como estaría un mañana. Esta noche no vamos a dormir. Pensando. A la pieza llegue. La mamá está suerte. No, ya está campusa. Es ídola total. La que viene, ¿eh? Pero el papá no lo hace. Nada de mal. Está sólido él. Carla, ¿pero ahí también influye el estar dentro de casa que fuera de casa? No, para nada. Para nada. Para nada. Si ellos, mientras estén concentrados... ...a la fase final. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no están. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué bueno! Realmente no me parece. Sí. ¡Qué bueno! Una tarea increíble. Una tarea increíble. Necesita el ánimo de los dos Y la concentración de los dos Así que, ¿qué le parece a ustedes que han sido ganadores? Me traspasan toda la fuerza El poder Yo también lo sumo para que ganemos Yo quiero participar también Y ahora como una verdadera Bailarina de ballet Repito el paso Para que vean que no es chiste Era algo así Y ahora querido público Vamos a recibir con un gran aplauso En Américo, Vera y a su familia ¡Bravo! 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 Hola chiquitita ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Ahí está su público Todas las familias Increíble el ánimo ¿Cómo está? ¿La nariz bien? ¿La nariz y la nariz? ¿Dolores? Bien tratadas Bien tratadas La Valen Ya se apropió del escenario Y de la de ella Bueno, recordemos algunas cosas importantes Porque Forza Américo Sí María Isabel Ustedes Van a concentrarse Van a ganar Por un refrigerador Por un televisor Por un equipo de video Y por supuesto Por el Ford Fiesta 1998 Estamos listos Y vean los cinco Están en la casa ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Americo! ¿Quién va a comenzar? Ya Ya Así que cuando Cada diez segundos ¿Ustedes me dicen cuándo comenzamos para ayudar a la partida? Hay que secarse bien Revisen las cucharas Concéntrense tómenselo con calma. ¿Y las valen? Acá está. Ahí está acá. Frescolina, te quedaste por allá. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Bien? Muy bien. ¿Contamos a la una, a las dos y a las tres? Vamos, público. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tranquilo, te amo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un minuto. ¡Muchas felicitaciones! No suena, no suena como a las modelos. Muy bien, ¿qué tal? ¿En cuánto quedó el reloj? ¿Cuánto quedó? ¿Podrían repetir la prueba? Porque quedaba mucho tiempo. Miren, miren, los que están, miren. Qué difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero no importa, pero no importa. No importa, pero no importa, pero no importa, pero no importa. Digan, no más. ¿Quiere dar un pase a publicidad? Quería dar un pase a publicidad. Porque después de la publicidad vamos a estar con una familia extraordinaria. Se llama Tirso Castaigne, es repartidor de pan, es de la comuna mía de Maipú y va a ver cómo andar. Publicidad y volvemos. Adelante, Tirso, ¡vamos! Paco, su turno, su turno. Está tremendamente difícil porque ustedes han ganado, han ganado las otras 13 familias. Y en la puerta del horno no se puede quemar el pan. Tirso Castaigne, repartidor de pan, trabaja en Cerrillos, Maipú, toda esa comuna. ¿Quieren verlo? Sí. ¡Adelante, Tirso! Tengo que apurarme porque tengo medio atrasado y no quiero que en la puerta del horno se me queme el pan. Claro, porque... ¿Por qué? Hola, amigo. Hola. Hola. Don Tirso... Castaigne. ¿Qué hora es? Don Tirso... Cuarto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, ¿qué tarda más raqueta esta? Buenas, ¿qué hora es, hermano? ¿Qué me duele el pie? A ver, un boquita. Tirso, ¿cuánto? Castaigne. No hable con la boca llena. Hola, Tirso Castaigne. Acaba de salir, como así salí de la jardín. ¿Sí, Tirso? No se le vaya a quemar el pan. ¿Qué me hagan, chico? ¿Qué me importa? Es perro. ¡Tirso! ¿Tirso Castaigne? Sí, señor. Patito Ñate. Oye, el perro y el pique me duele. ¿A dónde vas, compadre? Voy a hacer un pedido de pan. ¿Ya, tú sabes quién soy yo? Sí, Patito Ñate. ¿Dónde? Canal 13. ¿Y qué crees que estoy haciendo acá? Yo creo que salí seleccionado. Espero más ánimo. ¿Qué fuiste? ¿Seleccionado? ¿No? Sí, pues saliste seleccionado y tengo... No lo puedo creer. Créeme, créeme. Entonces, ¿vay a hacer un pedido, no? Exactamente, señor. ¿Qué pedido me quería hacer a mí? Un autito. Ya, pero sube tal el tiro. Porque andamos rápido. ¿Qué voy a repartir? ¿Cuánto de marraqueta? 10 kilos de la lluvia. 25 lluvia, 10 de marraqueta. El deber, llama. Métela y métele, échala. ¡Ti, ti, ti! ¿Qué pasa? Métele nada más color. Ya, ya. Dígamele a tu caseta. No, sí, 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 soy solo yo. Hola, compadre. Después, ¿por qué? Yo, por favor. Ah, para ti, tuña. ¿Qué la foto te? Echala, guinoa. Tómate el canal. ¿Ustedes sabía? Tirso le reparte el pato a ustedes todos los días, ¿no? El gringo. ¿El gringo, le dicen? Sí. Yo iba a venir un poco atrasado. ¿Saben qué programa va a salir él, o no? Sí. ¿En cuál? El... ¿Sí se la puede? Sí, se la puede, acá. ¿Lo has visto los juegos, o no? Sí, todos los puedo. Sigue su casa. ¿Viste? Gracias, mi chico. Estás bien, gringo, ¿eh? ¿Buena onda esto repartir el pan me gustó? Fíjate. Sí, bien entretenido, porque viene en particular, nada, gente, molesta, que... Nada más que tu cerebro, buena onda, que pase bien. Sí, bueno, nosotros tenemos este pequeño boliche aquí. ¿Y dónde dice pan? Toda la habituda. Un poquito para adentro. ¿Sí? Este, vuelve a ver. Un pequeño boliche que tenemos aquí. ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Cómo no le acudieron a tu casa, o no? Ellos no tienen idea que nosotros venimos. Ah, ya, ahí tú. Ven, pato, ¿qué hace aquí? Sí, pues usted escribió la carta, lo mira. Sí, 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 sí. ¿Ya pasamos, pasamos? ¡Qué alegría! Sí. ¡Pase, pase! ¡Niños! ¡Niños! ¡Venga para acá! ¿Qué quiere pedir? Me gustaría un roque de pedadón. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Ah, es junto. ¿Y usted, compadre? ¿Y usted? Por supuesto, el auto familiar. ¿El auto familiar, qué marca es? Por fiesta. Por fiesta. Mi. Da. Blé. Entonces, estamos por el refrigerador, el equipo esterio, el... Y el auto familiar. Entonces, yo tengo un piloto de prueba, Juan lo está esperando, porque usted ha visto que cuando siempre llega a la casa le dice que tiene un piloto de prueba y va a hacer unas cosas aquí y acá. Y dije, ay, será difícil, será fácil. Y entonces empiezan a compenetrar en la cosa. ¿Qué, Pancho? ¿Cómo se llama ella? Linda. Kimberly. Kimberly. Y acá les tengo la prueba, chiquillos. Nuestro piloto de prueba, un aplauso para el gran Juanito. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, son nueve copitas. Aquí nuestro piloto de prueba va a poner las nueve copas acá en una torre. Y después va a llenar. Se van a ir arrebalzando todas las copitas. ¿Quieren ver cómo se hace, no? Por supuesto. ¡Buenito! Y tenemos tres minutos y treinta segundos. ¿Cómo sería eso en inglés? ¿Billy? ¿Y copas? Gracias. ¿Y champán? Champán. ¿Y si se la puede ganar? Si se puede ganar. Si se puede ganar. Si se puede ganar. Sí, sí. Es como una cascada, ¿verdad? Exacto. La torre de Tirso. ¡Ay, mire! ¡Ven! ¿Ustedes fueron al colegio hoy día? No. Dígale, tía Angélica, hoy día no fui a clase. Cuéntale. Ya. Hoy día no fui a clase porque tuve que estar junto con mi papá y mi mamá. ¿En qué? Si se la puede, ¿eh? Si se la puede ganar. Ya. A ver, que había algunos que decían, ¡Ah, esta prueba es más difícil! ¿No la hacen? Mira, Juanito, cómo está. Digan, ¡sólido, Juanito! Juanito, ¡sólido! Miren, miren, se va a rebalsar. Miren el minuto, emocionante. Se está rebalsando, se está rebalsando, se va a rebalsar, se va a rebalsar. ¿La hizo la prueba? Sí. ¿Se la puede? ¡Gana! ¡Es Juanito, grande! Bravo. ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Hay que mandar cartas? Por supuesto. ¿Es verdad la cosa? Sí. Todo es de verdad, si se la puede ganar. ¿Cuántos minutos tienes que tener? Tres minutos y medio. ¿Cuántas copas? Nueve. ¿Y qué tienen que hacer de arriba hacia abajo? Llenarlas, de arriba hacia abajo. Está ir rapidito, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuántas llegan? Cuenten ustedes, ¿cuántas copas llegan? Cuenten ustedes, ¿cuántas copas llegan? Tres minutos, siete minutos. Siete minutos. ¿Y ahora va por la...? Ocho. Ocho, ocho. ¿Vienes en matemática, eh? ¿Cuántas llegan ahí? Tres. ¿Y ahora qué viene? Tres. 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 ¡Ah! 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 Alegría, alegría, alegría Ojalá nos vaya bien Como dirían alguien en la panadería Pan, pan, vino, vino Llega la hora de la verdad para Tirso Y ojalá se lo jueguen cabarines Tirso, tranquilito, hombre Vamos, vamos Meterle, como dicen los jugadores ¿Vamos el segundo día? Con Tirso Vamos, Tirso ¿Tiempo, Jimmy? ¿Tiempo? Vale, 30 segundos Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos A la marcha 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 Y el otro que vienen llegando, están hace cuatro años en Chile Y es en Australia ¿Son los cuatro años que van a Chile? ¿Después de estar cuánto en Australia? Ocho años en Australia Le ha hecho todas las pegas Tirso Fue trabajo en la construcción Fue zapatero Y ahora reparte pan Polandro es empeñoso Empeñoso Trabajador chileno Típico ¿Qué piensas, ves? ¿Estamos juntos? Gracias Gracias Cuidado Estaba muriendo, muriendo, muriendo Mueve, comete Mueve Mueve Saca la oliguita un poco más detrás Fue un Ghost Puede quedarse a la mujer entero Muerte el Ghost Que no le gote, que no te gote Porque si gotea Te lleva el vaso para allá Si gotea, te lleva el vaso para allá Ahí está, teníamos el directo técnico Si gotea, lleva el vaso para allá Lo de que va a caer No, 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 no. Uy, de nuevo padre. Hay que estar lejos. ¿No hay alguna técnica en especial para que no se quede? A ver qué pasa. Colocar bien las tacitas. Nada más. O sea, las copas. Las vamos a poner aquí para probar. Sí, porque aquí vamos. ¿Vas a jugar atrás o al lado? ¿Vieron un tono, cierto? Sí. ¿Ya la vamos a poner por aquí atrás? ¿Qué le toca? Un poco de posición distinta. Bonita prueba, ¿eh? La castada de Tirso, señora. Y ahí inventó un sistema de estuidad. Más rápido. La 3. Es precisión también, ¿ah? Ah. Te gusta esa palabra. ¿Y? Para el río. Claro, precisión. ¿Estás con la rotilla, por si acaso? Aquí díte la rotilla que es marquilla. No, 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 no. No, 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 no. Mira, guaguida ahí, ¿eh? Pues sí. Qué bonito. Preciosa la prueba, en realidad, ¿eh? ¿Cuánto fue el tiempo que llevi? Tres, tres, quince. ¿Ya? Tres, quince, vamos, vamos. ¡Bien! ¡Bien! Ojalá le vaya bien, que se sumemos cuatro familias, que se lleven por fiesta, y ahora nos vaya a repartir en la camioneta y llegue en el foro, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes, Dúl? Sería conveniente recordar que las familias que pierden se lleven un premio, ¿no? Sí, sí, son televisor color. Y que también manden cartas, ¿ah? Oye, ¿te pasamos la fuerza? ¿Me pasas la fuerza, ya? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, energía, energía! ¡Sólido! ¡Pastelero, a tus pasteles! ¡Tirso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta es la familia, venga, la saludada, la guagua! ¡La saludada, don Raúl! ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Don Tirso, venga para acá. Don Tirso. ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido a casa! ¡Venga para acá! ¡Bienvenido a casa! ¡Hola, hola, mucha suerte! ¡Bienvenido a casa! ¡Llega la hora de la verdad! ¿Todo bien? ¡Saludos a mucha gente americana que lo está viendo en inglés! ¡Rápidamente para el canal! ¡Hola, a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bien! Dijo, estoy muy contento de estar en el programa, si se la puede, gana! ¡Ánimo, un aplauso para Tirso! ¡Bravo! ¡Bravo! Tirso, 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 Tirso. Tres minutos treinta, las nueve copas. Usted sabe, la cascada de Tirso. ¿Está listo? ¿Se la juega? Sí, señor. ¿Quiere tomar asiento en mi puesto, señor Eliana? Vaya, siéntese ahí con la guaguita. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo está la guaguita preciosa? Ya, cuando usted quiera, Tirso. ¿Ya? Usted me dice y corre al reloj. Cuando usted me diga ya, nos lanzamos. Ya, nos fuimos. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Tiempo? Dos cuarenta y cinco. Vamos, vamos, vamos. Una copa más. ¿Cuántos van aquí? ¿Mueve? 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 Sí. ¿Mueve? 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 ¡Mueve? ¿Mueve? ¿Dónde? ¿Mueve? ¿Mueve? ¡Vamos, arriba el ánimo! ¡Vamos, un aplauso, chiquillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, se viene un buen sol, chiquillo! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Se hizo lo que se pide, se hizo lo que se pide! ¡Se hizo el aplauso! Estuvimos a punto Ahí está la pantalla Estuvieron a punto Otra vez será Te invitamos a todas las familias Le agradezco a todos por este programa Y por esta invitación que nos hayan nosotros aquí Y espero que a otras familias les vaya también Un poco mejor que nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tienen ustedes lo mismo que obtienen en sus hogares Alegría y también tristeza Victoria y también derrota Pero si se la puede Gana la próxima semana Ustedes van a estar aquí Y van a ser los ganadores Que así sea Hasta la próxima si Dios quiere Gracias, buenas noches ¡Vamos! Canal 13 Presentó Si se la puede Gana Seis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!